Y fue un año de competir contra Nico González, que ahora está en el Valencia, y Lash, que todos lo conocemos. Cuando estaba Caranca, estaba con él entrenando muchas, muchas veces, muchas semanas con el primer equipo, casi en la única primer equipo, y estaba muy contento y veía perfectamente la posibilidad de debutar. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Termómetro del Fútbol. Estamos en esta segunda temporada, en la decimonovena entrevista, y tenemos con nosotros al jugador del Intercity, Uriol Saldevila. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Va a ser un placer entrevistarlo, tiene mucha chicha su historia, su trayectoria hasta la fecha. Y vamos a empezar con el fútbol base del Barça. Tras cuatro años en Cornellá, llegas al Barça, y me gustaría saber un poquito cómo se gesta un fichaje por el Barça, y si hubieron llamadas años atrás, de otros clubes, interesados en ti. Bueno, la verdad que el año este que me ficha el Barça es un año que apenas me lo espero, porque estaba en el juvenil C del Cornella, por temas de que no hice la pretemporada con el juvenil B del Cornella, me bajaron al C, y sí que hice un muy buen año, y no nos esperábamos que a final de temporada nos llamara el Barça, pero a eso que las tres últimas semanas antes de acabar la liga, nos avisó ya un poco el director deportivo del Cornellá de que nos estaban siguiendo, y nos dijeron de ir a hacer unas pruebas, de ir a entrenar. Y lo que pasa es que yo en cadetes ya me llamaron para ir a hacer unas pruebas, y fui, y no me cogieron. Entonces nosotros esa vez dijimos que no, y nos olvidamos. Y a las tres semanas fue la sorpresa, porque es cuando nos llamó el Barça, y evidentemente si te llama ya para hacer el fichaje seguro es muy difícil decir que no, y muy contento. Y claro, justamente dices eso, que estabas en el juvenil C del Cornella, pese a que llegara la llamada del Barça, ¿hay alguna persona que duda de ti? Hostia, es que este chico no está hecho a lo mejor para el Barça, si estaba en el juvenil C del Cornella. Bueno, a ver, al final ya sabes que en el fútbol hay mil opiniones, y estoy seguro que alguien lo pensaba. Pero al menos yo no tenía esta sensación, la gente cercana o una vez llegado allí, no tuve la sensación de que nadie dudara en ningún momento. Me gustaría saber un poquito cómo fueron esos dos años, y justamente tuviste también la experiencia, justo en categoría juvenil de la Youth League, también saber un poquito cómo se viven esos dos años en la Masía, y que haya una competición europea. A nivel de juvenil es tan importante como la Youth League. Bueno, a ver, al final es el Barça, está claro que fueron dos años brutales, cómo se trabaja allí día a día, semana a semana, es alucinante. Y, bueno, más o menos resumidamente, el primer año fue un año muy bueno, ganamos la Liga, fue un jugador importante dentro del juvenil B, y estuve ahí arriba en máximos jugadores, asistentes, estuvo muy bien la Liga, la verdad. Y después el segundo año fue un año sobre todo de aprendizaje, porque fue el primer año que te das cuenta de que hay mucha competencia en este mundo, y fue un año de competir contra Nico González, que ahora está en el Valencia, y Lash, que todos lo conocemos, incluso coincidir dos o tres semanas en la pretemporada con Ansu, que vino, después ya subió al B, había, estaba Conrad, después algunos que están ya con primer equipo, vas a ver, como Álvaro, Tenas, había, bueno, era un equipo de jugadorazos, jugadorazos, y fue el primer año, pues, que tocaba currárselo mucho, a veces estar en el banquillo, a veces jugar, y seguir, y seguir, y seguir. Y en general, muy bien. Y la Youth League más de lo mismo. Al final, como tú dices, es una competición súper difícil, era muy difícil entrar, entré en los seis partidos, pero no tuve los minutos que a lo mejor yo querría. Pero es lo que te digo, había una competencia brutal, de las mejores generaciones que ha habido, te diría. Claro, tras esos dos años en el Barça, llega un movimiento que me parece bastante interesante, que es irte, o no sé si, fichado en este caso por el Birmingham, te vas dos años. Mi pregunta es, ¿tenías alguna inquietud por jugar fuera de Cataluña y España? ¿Se da, por ejemplo, durante el último año en el Barça, que te llegan ofertas de otros equipos de fuera de España? Sí, mira, yo la verdad que siempre, siempre, siempre he querido ir a probar fuera algún día. Sobre todo, siempre pensé en Inglaterra. Y, pues, en la situación que me encontraba en ese momento, se dio la oportunidad del Birmingham, gracias también a, bueno, aquellos que estaban interesados, que Andrés Manzano, que era el director, bueno, es el director deportivo del Cornellá, también ayudó en eso. Y estaba caranca de entrenador ahí en el primer equipo, y dijimos, bueno, vamos para allí, porque lo veíamos muy claro. Y la verdad que muy contento, al final, de esa experiencia donde he aprendido muchísimo. Claro, la pregunta que me surge es, ¿cómo es ese proceso de adaptación a un fútbol inglés? Que luego también te preguntaré un poquito. Entiendo que cambia bastante. ¿Cómo es esas diferencias entre el fútbol español y inglés? Y después, pues, ese proceso de adaptación, si te costó. Sí, a ver, la verdad es que, la verdad que muy, es difícil, es difícil todo en general, ya te iré contando. Pero la adaptación al fútbol, bueno, es un fútbol diferente, es un fútbol más físico, jugadores muy rápidos, potentes, fuertes, muchas carreras, muchos sprints, es otro fútbol. Y, evidentemente, como yo iba de muy joven, pues, costó, pero supe adaptarme bien, supe adaptarme bien. Pero es difícil, es muy difícil. Claro, tengo esa duda también que se hace mucho la gente, que sobre todo cuando un perfil de jugador que ha estado en Barça, no sé si a lo mejor estar dos años es suficiente o no es suficiente, pero más nadie se dice que a veces perfiles que han estado en Masía del Barça tienen mucho talento, pero les cuesta mucho adaptarse a otros estilos de juego. ¿A ti te costó ese proceso? ¿Crees que también te aportó muchísimo el estar cuatro años en Cornellá, que a lo mejor se jugaba a otras cosas, más allá también de que juegue al juego de posición y demás? Pues, mira, la verdad que lo que dices, yo me lo tomé de una forma que fue, que yo sabía que salía al Barça, sabía que era un tipo de jugador bastante contrario a lo que se lleva allí, para decirlo de alguna forma, pero me lo tomé al contrario, me lo tomé de, hostia, voy a aprender lo que a lo mejor me falta, voy a completarme como jugador y la verdad que me ha ayudado muchísimo y me ha ido súper bien para coger pequeñas cositas a lo mejor que antes no tenía o que antes me costaban más y ahora estoy súper contento al final de haber hecho eso. Me adapté, me adapté bien y gracias a esto pues yo creo que ahora he ido mejorando en muchos aspectos. ¿Viviste algún momento duro en Inglaterra? Sí, a ver, la verdad que hay momentos duros porque al final estás fuera de casa, eres joven, bueno, con 18 años, no sabes algunas situaciones, no sabes controlarlas como a lo mejor, ya no te digo ahora que tienes 21, pero a lo mejor con 25. y entonces es difícil, por ejemplo, llevar, por ejemplo, si estás tres semanas siendo suplente, llevar estas cosas, te encuentras por primera vez en tu vida que no tienes a tus padres, no tienes a tu gente, que te ayuda, te habla, y entonces tienes que afrontarlo tú solo y está claro que, por ejemplo, el primer mes como de adaptación que tuve, que estuve el primer mes sin jugar, fue el peor primer mes de los dos años porque al final me estaba adaptando, no estaba jugando y te planteas cosas de, ¿qué hago aquí? Pero bueno, al final es seguir, seguir, seguir y en los momentos difíciles es cuando tienes que estar más preparado porque si no, pues lo vas dejando, te vas dejando y cuesta más. ¿Cómo te sobrepones? ¿Algún consejo en esos momentos que es que no tienes referentes familiares o personas con las que puedas ser un punto de apoyo en momentos duros en Inglaterra? Bueno, yo en general, en los momentos duros, de la manera que lo llevo es, primero de todo, relativizar la situación, saber que soy una afortunada dentro de lo que hago y lo que tengo y a partir de allí, tomármelo como una experiencia como tomármelo como es al final, pero como un trabajo, como algo que te va a ayudar en un futuro, que te va a ayudar también para ti en lo personal, para, bueno, me lo tomo de esta forma y, pero sobre todo, relativizarlo, la verdad, relativizarlo y seguir trabajando, sobre todo no dejarse también. Claro, aquí ya querría tratar porque si buscas, por ejemplo, tu trayectoria en Birmingham, se ve Birmingham sub-23, lo que aquí podríamos llegar a asemejar con un filial. Muchos sabemos que hay esa liga que se le dice como de filiales en Inglaterra, que es distinta, que no hay equipos pues compitiendo en una segunda división, en una championship de allí. Me gustaría saber un poquito cómo funcionan esas competiciones y justamente que me explicaras ese año con el que el Birmingham sub-23 se hace con el título. Bueno, ahí al final es lo que tú dices, las ligas sub-23, bueno, los filiales sub-23 es como los filiales de aquí, la única diferencia es que aquí los filiales juegan ya en categorías amateur, en categorías como puede ser primera red, segunda red, segunda A y allí, en cambio, los filiales, los sub-23, tienen sus ligas. Hay la Premier League sub-23, la Champions League sub-23 para explicarlo de alguna forma. y entonces el primer año nosotros jugábamos como la championship sub-23, la segunda liga sub-23 y teníamos un muy buen equipo. Al final, el filial del Birmingham dentro de Inglaterra es un muy buen filial y ya sabíamos que teníamos que estar arriba y fue un, ya te digo, menos el primer mes, todo lo otro, fue muy bueno. El primer año fue muy bueno. No me he liado. El primer año fue muy bueno y el título, la verdad, que fue alucinante cómo lo montaban, los campos donde jugábamos, los equipos también, es decir, hay mucho nivel, la única diferencia es que no juegas contra gente amateur, esto sí. Claro, los campos, por ejemplo, que eso sé que en general ya de por sí lo cuidan mucho, eran campos, obviamente, césped natural, pero instalaciones de los primeros equipos, a lo mejor, o incluso algún estadio de primera o de championship. Sí, los campos, en general allí todas las instalaciones, los training grounds, como se llama allí, donde entrenas y todo, está bastante avanzado, es decir, hay mucho dinero, mucha dedicación y los campos están en perfecto estado, hay muchos campos, todos de césped natural y después encima hay un mínimo de partidos que tienes que jugar en el estadio del equipo, ya sea en el estadio del Birmingham y al final ahí los estadios, sea la League One, la League Two o de la championship, son como de aquí segunda a casi primera, te diría. Y entonces, era brutal, era brutal jugar en esos estadios. Sí que es verdad, a lo mejor, un punto negativo de esa liga, si tuviera que decir algunas cosas, pues al final no juegas con la presión de la gente, porque no hay gente, no hay mucha gente viéndote. Fue una época de COVID también encima y sobre todo el tema de que no juegas contra gente amateur, juegas contra gente de tu edad y sigues jugando contra gente de tu edad y al final depende de qué puede ser muy bueno, depende de qué puede no ayudarte tanto. Entonces, al final es ponerlo todo en una balanza y ver qué pasa más. Pero yo estoy contento de estos dos años. Quería hacer especial énfasis en una cosa que has dicho que es justamente ese primer año en Birmingham que tenéis un muy buen equipo. Voy a destacar un jugador y te lo voy a relacionar con otra cosa que yo veo, sobre todo creo que la gente ahora incluso podría llegar a relacionar mucho más los conceptos. Tenemos hace poco el trofeo Copa que se le entregó a Gabi y tenemos entre ellos pues Camavinga, Musiala y entre ellos también estaba Jude Bellingham, uno de los jugadores de Borussia que la verdad que pintaba muy bien. Ex en este caso del Birmingham también, se le retiró la camiseta en ese club y concretamente tú jugaste con su hermano, con Job Bellingham. Me gustaría saber cómo fue compartir vestuario con él y también si crees o puedes intuir si tiene más presión por ser el hermano D o incluso tener más facilidades. O sea, esa balanza, ¿cómo la ves tú también? Bueno, la verdad que allí el... Bueno, Jude que es el hermano mayor sí que es una figura al final está claro que el traspaso que sacaron por él y encima el rendimiento que está dando porque lo está demostrando en la Champions es brutal. Así que yo por esto y por él súper contento no lo llevo a conocer. Sí que es verdad que algunas veces venía a los campos de entrenamiento de los partidos y alguna vez habíamos hablado. pero su hermano la verdad que coincidió en el último año él es más joven creo que es del 2005 si no me equivoco o tiene ahora mismo 16, 17 años y de vez en cuando subía con nosotros a principio de temporada y es un jugador de mucha calidad es un jugador muy bueno al final joven con mucho potencial y al final de temporada iba subiendo más con nosotros y se acabó quedando con nosotros y yo pienso que es un chaval con mucho futuro y sobre todo que no lo tenemos que comparar porque al final no le ayuda yo creo no le ayuda a la gente lo compara es inevitable compararlo pero encima se parecen en algunos aspectos físicamente y te diría incluso en la forma de jugar pero no se pueden comparar y en el tema de si por ser el hermano y estas cosas está claro que yo pienso que por culpa de esto tiene más presión y al chaval no le ayuda pero bueno al final es muy joven se irá viendo con los años este año se ha empezado bien con el primer equipo ha debutado así que que siga y lo iremos viendo a ver qué tal cuando decides marchar hasta Inglaterra decides además Birmingham además como bien comentabas Caranca está de entrenador del primer equipo no sé si durante esas dos temporadas lo ves posible el llegar a debutar con el primer equipo y es aquí por eso que te pregunto si contemplabas seguir en Inglaterra o al final por qué decides volver a España y fichar este año por el Intercity sí bueno es un tema delicado sí que es verdad que cuando estaba Caranca estaba con él entrenando muchas muchas veces muchas semanas con el primer equipo casi en el primer equipo y estaba muy contento y veía perfectamente la posibilidad de debutar porque acababa de llegar y yo creía que en unos meses sí que llegaría la oportunidad o que incluso me podría quedar ahí pero sí que es verdad que bueno al final sabemos que dan muchas vueltas y el fútbol y es un tópico pero es la verdad y de un día por el otro pues pueden echar al entrenador que entre uno otro que salga este hubieron muchos cambios en el club muchísimos dentro de esos dos años sobre todo el primer año hubieron muchos cambios y y fue difícil fue difícil ya cuando empezaron a haber estos cambios ya se complicaba un poco más inevitablemente y y el segundo año el segundo año el segundo año también pensaba que podía haber la posibilidad hice muy buen año pero al final no se vio no depende de mí sí que es verdad que en general en mi entorno nos sorprendió pero son son decisiones del club son decisiones del entrenador de la gente nueva que había venido y nada a pechuar con ello y hacer buena temporada con mi equipo ¿y cómo surge esta posibilidad de llegar al Intercity? bueno nosotros el último año ya ya visto lo visto de todos estos cambios que habían en el club ya habíamos pensado de irnos ya sea por seguir en Inglaterra si si valía la pena al final si valía la pena si me compensaba o volver volver a España con un buen proyecto deportivo sobre todo y y teníamos diferentes diferentes bueno diferentes cosas pero sí que es verdad que el Intercity es un club que no es conocido no es conocido la gente no lo conoce porque es un club que lleva cinco años y cuatro ligas es un club nuevo donde donde al final hay gente que ha puesto ha puesto dinero para invertir en ello y y tener un potencial y un proyecto muy muy bueno de con mucho futuro y y estábamos a la espera de que subiera de que subieran al final subieron se dio y y ya fue difícil contemplar otras opciones porque porque no nos gustaba mucho la opción el equipo el proyecto que había y y porque quieren seguir quieren seguir arriba quieren seguir subiendo y y se está viendo a ver esto creo que Primera Refi es una liga muy difícil pero pero se está viendo que que estamos estamos allí claro yo aquí te iba a preguntar cuáles crees que son las claves para llegar a la élite pongamos élite pues eso casi una categoría más segunda fútbol profesional pero me gustaría saber porque yo creo que incluso una podría llegar a ser el proyecto que tenga el equipo o la confianza que tenga o cómo se presenta un proyecto y que además te lo está demostrando como bien dices en cinco años cuatro ligas pero me gustaría saber cuáles crees que pueden ser las claves para llegar a la élite porque yo creo que un paso también puede ser en esa etapa en Birmingham esa madurez a nivel mental eso también puede ser un pasito más para ser un jugador más hecho y más preparado para esa fútbol profesional sí yo creo que mira para mí lo clave es estar fuerte mentalmente es lo más importante la mente yo creo al final si tienes el talento tienes que estar fuerte mentalmente tener paciencia es muy importante porque al final esos Gaby's esos Samsung's esos hay cuatro o cinco de cada un millón y no nos hemos de precipitar no hemos de hemos de tener paciencia y sobre todo el tercer punto para mí el más importante es que cuando las cosas van mal es cuando más tienes que trabajar cuando las cosas van bien es muy fácil seguir trabajando seguir hacer cosas de más ir al gimnasio de más pero para mí lo importante es cuando las cosas van mal comer bien dormir bien hacer un buen trabajo buenos entrenos y yo creo que con estas tres si eres constante puedes puedes hacerlo Guillem Castelló preguntaba por aquí si te ves jugando de lateral si esto es una una broma que tenemos porque porque sí que es verdad que se los bueno se los llenaron dos laterales en el Intercity de en tres partidos y tuve que salir de carrilero lateral que claro atacando atacando bueno al final es más o menos mi posición atacando pero en defensa nunca había nunca había jugado en esa posición y es muy diferente y siempre mis amigos me hacen bromas y me preguntan yo al final de lo que toque de lo que toque y de lo que donde me ponga el míster como se dice por aquí creo que también es otro amigo Santiago Morales preguntaba si juegas al FIFA Sí 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 no juego mucho juego mucho al FIFA la verdad lo intento compaginar con los entrenos y estudios pero pero sí juego mucho me gusta mucho el FIFA y y a ver si si algún año ya ya salgo y por último como estamos haciendo en esta segunda temporada me gustaría hacerte 15 preguntas muy rápidas son la única condición es contestar rápido es bastante sencillo es prácticamente como qué prefieres y es el ping pong ¿estás preparado? vale preparado ¿nombre? Uriol ¿edad? 21 ¿equipo? Intercity ¿posición? mediocentro ofensivo ¿gol o asistencia? gol ¿técnica o táctica? técnica ¿ganar 5-0 o en el 90? en el 90 ¿juego de posición o contraataque? juego de posición ¿talento o trabajo? trabajo ¿objetivos de corto o largo plazo? largo plazo 3-4-3 o 5-4-1 el fútbol de hoy en día es 5-4-1 ¿sangre caliente o sangre fría? sangre fría ¿presionar arriba o bloque bajo? presionar arriba ¿champions o mundial? mundial referente ¿referente futbolístico? Messi completa la frase ¿el fútbol inglés es? duro ¿el fútbol español es? táctico y por último ¿sueño por cumplir? debutar en primera esto sería todo Uri Solde es un placer haberte tenido con nosotros aquí espero que hayas disfrutado la charla también que haya sido también un poquito un remember un poco de recordar lo que viviste hasta llegar hasta llegar hasta llegar y espero que hayas pasado un buen rato bueno muchas gracias también a ti espero que nos volvamos a ver algún día chao adiós